El grupo que te estaba siguiendo se ha perdido. Bueno, no me extraña. De hecho las he contratado para que entretuviesen a los guardias y los guardias lo que hacían era tirarme piedras. No me han servido de mucho. Y los guardias siempre me daban las piedras cuando estaba a punto de subir. Cuando estaba al borde para subir. Ahí pues me daban. Y me estaban tirando 7 piedras al segundo. En fin... Vamos a... Llegar a la tumba... Y a buscar la entrada. Santa María de la Visitación. Bueno, Santa María de la Visitación... ¿Dónde está la entrada? Pues según el mapa... Tiene que estar a esta altura y estar aquí. ¡Para adentro! Vamos, chicos. A por otra tumba de asesino. Por el quinto sello, ¿eh? El quinto sello. Y el sexto es probable que esté en Flori, ¿eh? Flori era... Flori, ¿no? Creo que era Fiori. Flori. Flori o Fiori. No lo sé. Fiori. Flori. Como sea. Tiene pinta de que va a estar ahí, ¿eh? Porque no sé si hay más ciudades. El secreto de la visitación. Resuelvo estos acertijos en las catacumbas de Santa María de la Visitación para encontrar el sello de asesino que allí se oculta. ¡Vamos al lío! Vale, estoy en área restringida y es por eso que ahora me persigue aquí todo el mundo, ¿vale? Esto va a ser un... Sí, una conguardias, ¿eh? Has visto la muerte. Tenías razón. Había algo en ese almiar, feminucha. No estoy harto de tus bromas. No tienen gracia. Podían haberme matado. ¿La ratas? ¿La ratas? No sé, pero yo sí. ¿Y aquel qué pasa, que no me ve? ¿Aquel qué pasa, que no me ha visto? ¿No me ha visto aquel? ¿No lo puedo poner...? ¿Por qué no lo puedo poner arrojadizo? Pues no me deja ponerme arrojadizo. ¡Ah, amigo! Claro, porque no podía matar a este. Tengo el corretero un poco detrás de él, parece. No, no te puedo dejar en paz, te tengo que matar. A ver, da igual que me equivoque de camino, porque esto no va por tiempo. Ojalá se lo pudiese alcanzar, ¿no? Antes de llegar hasta el final del camino, pero no es posible, así que... Voy más rápido que él. No da igual, la verdad. No da igual si me equivoco. Ojo, ojo a la persecución. No, pero... ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, tío? Estábamos muy bien, ¿eh? Eh, tío, estábamos muy bien hasta que te he dado por subirte por las paredes. Sí, claro. Creo que me escapé. ¡Dóndame en paz! Deja en paz, sí, te dejo en paz. Pero antes... Un poquito. Acércate, acércate que te mate. Sube, 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 sube. Debo hallar... Una salida... Antes de que me mate. Eh, sí, sí. A ver si eres capaz de encontrar una salida. Inténtalo. A ver... ¡Guardias! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Uy, qué mala pinta tienes! ¡Guardias! ¡Nos están atacando! Uf, es que estoy... ¡Me está persiguiendo! ¡Cojaslo! Abre la puerta. ¿Qué puerta? Ah... Vale, hay que subir por aquí. ¡Muere! ¡No puedes escapar! ¡Ah, que me han visto! ¿Y cómo me han visto? ¡Maldición! ¡Se nos asalta! ¡Está allí! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Ey, ey, ey, ey! Relajad un poco, relajad un poco, eh. Vale, relajad un poco. Joder, los guardias ágiles estos me tocan los huevos, eh. ¡Joder, madre mía! Tío. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Lo suyo es contraatacar, eh! ¡Lo suyo es contraatacar, eh! ¡Lo suyo es contraatacar porque tienes esa posibilidad de cargártelo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, eh! Buah, el de la hacha no puedo bloquearlo, el de la hacha. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Vale! ¡Este, que muera! ¡Vale, este ha muerto! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ojo! ¡Hostia, pues siempre bloquearé el del hacha! Vale, pero supongo que no siempre. ¡Venga, ven, 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 ven! ¡Venga, tú, también! Venga, crack Tú Mueres Mueres Uf Me ha pegado, eh Aquí mi colega Vale Listo A estos parece que mejor con un arma corta, ¿no? A estos que van con hachas, martillos o así gordos No, espérate, voy a poner la hoja, la hoja oculta No me quería llevar el cadáver, pero vale Sí, muévelo Muévelo y vamos a Vamos a saquearlo, no creo que lleve nada así Especial, ¿no? Bueno, medicina Medicina por ahí Y ahora Abrimos aquí Y tiene que estar por aquí el que ha huido, ¿no? Hostia, que ahora encima tenemos un poquito de parkour aquí Eh, no es suficiente con los guardias Y el cuatro contra uno Pues parece que no era suficiente, ¿eh? No Parece que no era suficiente Hostias Eh... Hostias, venga, el camino más largo Venga Venga, ponme el camino más largo Si quieres Buena Hay que hacerlo despacio Vale, me he equivocado Me he equivocado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tenía que hacer un salto avanzado aquí? ¿De verdad? ¿Tenía que hacer un salto avanzado aquí? ¿Esto va por tiempo? ¿Va por tiempo? ¿Sí, no? Sí, sí Va por tiempo Va por tiempo Así que Bueno, ya que me he caído aquí al principio Pues Vamos a repetirlo Vale Y sí Efectivamente Es que el salto avanzado este es complicado, ¿eh? Es que no es fácil de hacer el salto este de mierda, ¿eh? Es que no es fácil de hacer el salto este de mierda Eh... No voy a... No voy a cargar otra vez Porque... Vale ¿Y esto qué pasa? Ah, que hay que activar cuatro palancas Ah Vale, maravilloso Vale, ¿y ahora qué? No te caigas, tío No te caigas En serio, tío Eh... No me parecía a mí que eso fuese para caerse, ¿eh? No me parecía a mí No me parecía a mí ni mucho menos, ¿eh? Vale Vale Vale, llegamos aquí Uf Mucho salto avanzado voy a ir aquí, ¿eh? Vale, hemos activado otra palanca Muy bien Balancea Balanceate Hay que seguir Hay que dar dos más Hombre, lo que espero yo es que no haya que repetirlo todo, ¿eh? Vale Vale, tres Espero que no haya que repetirlo todo, ¿eh? Me tocaría mucho los huevos Está, tres Y me he caído No sé en qué momento me he caído No sé qué he hecho para caerme Eh... No te agarras ahí Es que no sé qué ha pasado Se ha acabado el tiempo No sé si se ha acabado el tiempo Es que nos han enseñado Cómo las barras se movían No sé a dónde voy, tío Eh... Nos han enseñado cómo las barras se movían Y después cómo se movía lo otro Eh... Cómo se movía lo de la puerta Y lo de la puerta ha sido al activar la palanca Lo de las barras no sé si es que se ha acabado el tiempo No está sonando ya ningún temporizador Aquí, delante, que es donde sale lo de tiempo, no se ve nada Es probable que se haya acabado el tiempo Que las barras necesarias se hayan Restablecido Y que quizá no puedo activar esta última ¿Te agarras aquí o qué? No se agarra ahí Porque es que no había que agarrarse ahí Aunque claramente se podía agarrar ahí No se ha agarrado ahí Eh... Bueno, yo voy a seguir tirando por aquí No sé a dónde estoy yendo ¿Qué hace? No me jodas que ahí no te podías agarrar No Mira, no lo sé No lo sé Aquí había Ahí se puede llegar, ¿no? Diría que se puede llegar No sé si tiene que estar esto activo Mira, voy a activarlo por si acaso Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí voy a activarlo por si acaso No sé si es necesario A ver Activa esto Hombre, voy a entender que sí Si no, ¿para qué está esto? Voy a entender que esto había que ponerlo en marcha No subes a esto No, no sube a esto ¿Y a dónde sube? ¿Qué hago yo entonces? ¿Y ahora qué tengo que dar toda la vuelta? No, no Ni de coña, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que dar toda la vuelta para poder hacer esto? Me estás tocando los huevos No, me estás tocando los huevos y no sabes cuánto, ¿eh? Y no sabes cuánto Y todo esto después de hacer lo de los guardias y sus amigos Lo del guardia El guardia Que huye Y sus amigos Y después de hacer todo eso Tengo que hacer ahora esta mierda Tengo que repetir esta mierda, mejor dicho Sí, sí, sí Que eso está cerrado Tengo que dar toda la vuelta ahora Me estás vacilando Me estás jodiendo, ¿eh? Me estás jodiendo Pero me estás jodiendo muchísimo, ¿eh? Flipo Es que entonces Entonces Es que realmente tienes que hacer los cuatro de una vez Es como que casi que tienes que hacer los cuatro de una vez Porque si tienes que hacer todo el recorrido Para Para poder hacer el último Y digo para poder hacer el último Porque al final es el que me queda, ¿no? Pero No solo para hacer el último Es para hacer todos ¿Qué haces? ¿Dónde saltas, tío? ¿Dónde saltas, hecho? Va a ir el tiempo para la vez Vale ¿Qué haces, tío? ¿Qué hace? Os juro de verdad que no entiendo qué hace, ¿eh? Os juro de verdad que no entiendo qué hace No entiendo No entiendo nada No entiendo nada ¿Veis? Eso se gira Y si eso gira Yo diría que no puedo pasar por ahí Es que, che, eres tontísimo, tío Es que los saltos que hace a veces Es verdad, tío No, no, no No los entiendo No los entiendo No los entiendo Tienes que saltar aquí Y después ha pegado otro salto más Y no sé por qué Pegando un salto en el sitio Se ha ido para atrás Y se ha caído No lo sé Vale Es este aquí, claro Es este aquí el que me falta Es este aquí el que me falta Para poder llegar hasta ahí Eh... Pues tócate los huevos Pues tócate los huevos, ¿no? Con esto Eh... Por favor La última tumba de asesino La vamos a hacer dentro de mucho tiempo, eh Ya vamos a cinco Bueno, esta es la quinta La sexta la vamos a hacer dentro de un tiempo, eh Tanto parkour Y tanto, tanto puzzle Y tanto temporizador Tantas cosas de esta Eh... Me pone un poco tenso, eh Me pone un poco... Un poco tenso, eh Por lo menos, mira Por lo menos ya voy a dominar el salto avanzado este, eh Vamos, otra cosa no, pero El salto avanzado Dominado No te caigas, no te caigas No empezamos con las tonterías No empezamos con las tonterías de caerse Que no... No hace falta Vale, todo esto es muy fácil Es que de hecho Es que no sé en qué punto me he caído antes No sé por qué se ha caído antes Aquí Por hacer otro salto aquí Sin querer Me he caído Vale Aquí, aquí Y ya está Ya está Ya está, está aquí delante Vale, me pongo bien la cámara Solo faltaba que me cayese yo ahora saltando aquí Vale Ha costado Pero lo tenemos Y ahí supongo estará ya la cripta Entro en la cripta Sí, sí, voy Voy Por favor, ya no hay nada más, ¿no? No, no, ya no hay nada más No hay nada más Gracias Gracias Gracias, eh Ha costado Ha costado Primero el guardia La persecución del guardia Y luego, pues Luego lo que ha pasado aquí, ¿no? Luego aquí los temporizadores Y los parkours Bueno, nos vamos a llevar Nos vamos a llevar Dos mil Dos mil Florines Y además, por supuesto, el sello El sello que, como decía antes El sello del quinto En cuanto consigamos el sexto Tendremos la armadura de Altair, ¿eh? Ojo eso No sé si la armadura de Altair Es armadura como tal O solo es apariencia Si es armadura Pues entiendo que será mejor Que la que llevo ahora Vamos Entiendo que será la mejor del juego Ahí está el sello De repente tenemos aquí una Salida secreta Como siempre Nos vamos Y terminado Sello de Leon Y ha recogido Cinco de seis Perfecto Vale El gladiador veneciano Sí 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 Y la pausa Y el descanso eterno Que voy a tener yo Después de conseguir esto Por favor No soy el mejor jugador De Assassin's Creed Como veis Pero Estoy seguro de que sería Mejor jugador de Assassin's Creed En un juego más actual Que en este Porque creo que este 2009 12 años Y como si el juego está bien Como si el juego está bien Parece que el 2009 Está bastante bien Pero Hombre Se nota yo creo En algunos En algunas mecánicas Que Que ojo Que ojo Vale Pues Listo Hemos Sacado a los dos Ellos de las tumbas Asesino que había por aquí Nos vamos a ver A nuestro amigo Leonardo A ver que está haciendo Leonardo A ver que está haciendo Leonardo Que se cuenta Leonardo No empecemos A perseguirme No empecemos No empecemos Aquí a cantarme Porque Porque mueres Mueres No estoy ahora Ahora mismo Mi paciencia No está No está No hay paciencia Ahora mismo Así que Que no se pongan a cantarme Que me calento rápido Y Y caen Caen muertos Vale Aquí está Ahí A la derecha Date media vuelta Date media vuelta Porque Me he dado yo la media vuelta Y si llegas a estar Delante de mi cara No ives No vives Leonardo ¡Etsio! ¡Dios mío! ¡Estás vivo! ¿Es cierto? Dicen que has matado al dogo Estaba intentando salvarlo Leonardo Pero el caso es que fracasé Y ahora Soy el hombre más buscado de Venecia Pues creo que estás de suerte Porque estamos en carnaval Y todo el mundo va por las calles Con la cara tapada Por eso estoy aquí ¿Tienes una máscara para mí? ¡Claro! Seguro que tengo algo por aquí ¡Gracias! ¡Ojo! Yo había visto a la gente con las máscaras Y no sabía por qué era ¡Oh! ¡Más páginas del códice! Esto es bastante complicado Parece un diseño nuevo ¡Etsio! Un mecanismo para tu muñeca Pero sin hoja Diría que es una especie de arma de fuego Pero tan pequeña como un colibrí ¿Eso es posible? No tengo ni idea La fabricaré para averiguarlo Ojo que se viene nueva arma Saber es poder Practica con el cañón oculto Que acabas de conseguir Había un hueco Había un hueco arriba Al lado de De la hoja oculta A ver Aprendo a usarlo Pues aquí arriba Aquí, ¿no? Selección de arma El cañón oculto ¡Holdo! Fija tu ascensión Sobre un objetivo con A2 Y luego mantén pulsado Cuadrado para disparar ¡Hostias! ¿Cómo mete esto, no? Vale, hombre Esto sustituye claramente A mi amigo El cuchillo arrojadizo ¿Por qué no lo oí? Ahora No sé si antes No le estaba dando O es que estaba demasiado lejos Para hacerle daño No me puedo acercar Si no me acerco No sé si lo mato Vale, me han recargado La munición No tengo claro Estar dándole Si no puedo saltar Esto es lo más cerca Que puedo estar No tengo yo claro Que esto esté funcionando Esto tiene un alcance De mierda No me deja moerme Vamos a ver Vamos a ver Pues 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 ¿Hago magia? ¿Hago magia o qué? Desde aquí no me deja Ni siquiera fijarlo Yo creo que esto es por acumulación de disparos Ah Cuanto más tiempo Más tenga pulsado Vale Cuanto más tiempo Más tenga pulsado Claro Eso me lo puedes decir Antes de que esté perdiendo Aquí media hora disparando ¿No? Digo yo Vaya tela al juego También ¿Sabes? Dame ese consejo Cuando estoy disparando Y estoy fallando Todos los tiros No sé si es por falta de alcance O por falta de precisión La verdad Pero Me voy a quedar Con que es falta de precisión De que no has vuelto solo En busca de juguetes nuevos ¿Tiene algo que ver con el nuevo lobo? Marco Barbarigo Entonces tendrás que hablar Con tu amigo Antonio Últimamente le he visto En compañía de Bueno Amigos colimes Yo le buscaría en su En el distrito de Dorso Duro Pregunta por la hermana Teodora ¿Una monja? Bueno Lo es Sí A su manera Y hecho Hoy no puedes ir armado por la calle Gracias Leonardo Respecto A esa máscara Ojo a la máscara Ojo a la máscara Ojo Ahí está la máscara Marco Barbarigo Y Dante Sí Los dos que están liándola He hecho No mataba a Ciudadanos Que no ganaba yo tampoco La máscara del carnaval Te permite el ítem cógnito Durante la aceleración del carnaval Vale Vale, 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 vale Perfecto Bueno Nos han acusado de matar al nuevo dogo Cosa que es mentira Así que habrá que matar al dogo Que han puesto ahora A Marco Barbarigo A Dante Y a todos estos Y a todos estos Una nueva tasa será impuesta para allá No vengas No vengas No vengas que te mato Como que gire y estés Bien Van aprendiendo estos, eh Van aprendiendo, eh Oye Baja, baja, baja Baja Vale Vámonos por aquí Matar a todos los ciudadanos Provocará la desincronización Pero ¿De verdad Se los considera ciudadanos a estos? ¿En serio? Yo ni los consideraría Como tal Son Pesados Son pesados Muy pesados La rosa de la virtud Vamos para adentro, venga Parece que Aquí está Antonio Uy, la rosa de la virtud Me está oliendo Claro Me estaba oliendo lo que me estaba oliendo Antonio Antonio Tenemos que hablar Echio Echio Auditore Teodora Te presento al hombre Con más talento de toda Venecia Madonna Perdón Hermana Teodora No te consideraba un tipo tan religioso Depende de tu concepto de la religión, hijo mío No solo hay que dar alivio al alma de los hombres Ven con nosotros, Echio Tómate una copa Con estas damas ¡Aaah! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Ha degollado a Lufía y le ha robado el dinero! Pero si es verdad que posees tantos talentos, Echio ¡A por él! Vale, pues a por él Pues me toca ir a por un ladrón Vale Bueno, ladrón y asesino Domiseras en apuros No, en apuros no Ya han muerto una Pero sí que mataron a los dos vecinos Vale, vale Vamos a ver quién es el listor ¿Dónde está? Vale, se ha ido por aquí, ¿no? Vale, vale, vale Ah, vale Tengo que dispararle con el cañón oculto Lo que pasa es que ya había mucha gente por medio, tío A ver dónde se ha metido aquí o en la máquina Joder Me ha llevado el cañón oculto puesto, tío Ah, joder, es verdad que esto había que dejarlo pulsado Es que este tío es tonto Es que es tontísimo, hermano Es que eres tontísimo, tío No sé cómo lo haces, tío No sé cómo lo haces Eres tontísimo, tío Viene a cantarme a la cara Pues te pego un tiro Pues te pego un tiro ¿No me ves que estoy cargando un arma? Bueno, no me veo porque está oculto Buah Tú con esto como no se pare Ya me dirás tú como mato, eh Esto todo el cañón oculto este no es fácil de utilizar, eh No es para nada fácil de utilizar Se quita la gente en medio, tío ¿Os quitáis en medio, por favor? ¿Os quitáis en medio? Uf, he estado a punto de perder No he estado a punto de perder, no, he perdido Pues mira, casi mejor que haya perdido Casi mejor que haya perdido Casi mejor que haya perdido Es que claro Se me ponen los gilipollas de por medio Que si el de los cantos Me empiezan a seguir los guardias Porque mato al tonto ese Y que si tengo que dejar esto pulsado Un rato Para matarlo Pues ya me dirás, eh Si tengo que dejarlo pulsado un rato Pues ya me dirás Pues no es fácil, sabes No te acerques más O mataré a otro No me obligues a matar a más Pero si no puedo fijarte desde aquí No le he dado Pues no lo sé No sé si le he dado No sé si le he dado Pero creo que no podía darle Porque no me ha dejado fijarlo A ver No, a este no quiero fijarlo No, a este no es Este no es Ahí está Pa' tu casa Pero a esta se la ha cargado Bueno, a la chica esta se la ha cargado Bueno, ahora tengo que huir de los guardias Tío, entre la gente y los Y los jugulares, tío Sube, sube, sube rápido Sube, sube rápido Sube, sube, sube Sube, que empiezan a tirar piedras Sube Eh, tío Sube Vamos Tío Tío A ver, rápido A ver, rápido A ver, rápido A ver, rápido Dijo, a ver, rápido Qué bien, eh Qué bien, eh Qué pesadilla de gente Qué pesadilla de gente Tengo 32 guardias aquí Ahora siguiéndome Tengo 32 guardias aquí Siguiendome Me dice No, usa el cañón oculto El cañón oculto de qué De mis huevos Oculto de mis huevos El cañón El cañón oculto de mis huevos El cañón oculto de mis huevos No, no puedo aguantar infinitamente bajo el agua Claro Eh, voy a salir aquí Voy a salir aquí Game over ¡Suscríbete al canal!